La acusación es en contra del doctor Silvio Lacayo, médico del hospital Amistad Japón de Granada, quien presuntamente realizó una fallida intervención al señor ahora fallecido, Denis Rodríguez Calvo, de 71 años. Sin embargo, los señalamientos van más allá, dado que también se habla de una posible estafa. Entramos al hospital con la esperanza de recuperar la enfermedad de él, donde fue operado por el doctor Silvio Lacayo Gutiérrez, urólogo que lo estaba tratando desde el 2015, desde octubre, noviembre de 2015. ¿Para la debida operación del señor fallecido se necesitaba de algún equipo? Bueno, fuimos el 3 de enero a una cita privada al consultorio del doctor Lacayo, donde nos manifestó que era el momento de operar a mi papá, porque ya tenía infección en la orina y se podía convertir en pus y que era necesario traerle el cálculo. Y la mejor vía que nos recomendó él por la edad de mi papá era vía laparoscópica, pero que en el hospital Amistad Japón no había estos aparatos y que teníamos que rentarlos, facilitándonos un número de teléfono donde estaban estas máquinas y que la llegaban a instalar al hospital Amistad Japón. ¿La renta iba a ser completamente desconocida por el hospital? ¿Era nada más un arreglo entre el doctor y otras personas? Bueno, él me dio ese número, me da para que yo llame y que ellos me den una cuenta de ahorro donde yo tenía que depositar. ¿Cuánto dinero? 800 dólares, que tenía que depositar a nombre de María Victoria Acosta Solano. Según versión de los familiares de la víctima, posterior a lo acontecido conocieron que en el centro médico existen dos instrumentos laparoscópicos, lo que evidenció la posible corrupción del galeno, el cual enfrentará cargos legales. Porque se han estado lucrando con aparatos del hospital, como tal, diciendo que ellos lo rentan para hacer las intervenciones a los pacientes. Ya hay antecedentes de otros pacientes, tal como lo demostró mi representada Claudia. Entonces, ahí estamos en presencia de ese delito, donde están involucrados la farmacia sabanera de aquí de Managua, la persona a quien se le hizo el depósito y el médico como tal. Hay una confabulación de estas tres personas y vamos a proceder a acusarlas por el delito de estafa. De igual manera, hay una negligencia médica en tal, como lo dijo el hospital, a mitad de Japón, la directora del hospital, a través de sus conclusiones que establece que fue una mala práctica médica o al utilizar un procedimiento no debido en la intervención quirúrgica del paciente y las causas fueron severas, graves. En un intento por comunicarnos tanto con el doctor implicado como con la directora del hospital, doctora Yelba Logo, las interrogantes hacia ambos fueron ignoradas, percibiendo total hermetismo en el caso. ¿Qué es lo que manejan ustedes en torno al caso de la acusación del doctor Lacayo, doctora? Y es que la negativa a referirse ante la situación llevó a las autoridades de este hospital a obstaculizar el desarrollo de la investigación, dejando por sentadas sus posturas en cuanto a las referidas acusaciones. Con la colaboración periodística de Carlos Vega, corresponsal en Granada, e imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. ¡Gracias!